Muy buenos días y hola a todos y a todos. Comenzamos con un nuevo episodio de mi historia. Creo que es el capítulo 11. Si es el primero que veis, igual vais hilando algo. Si no, al final de los vídeos dejo la lista de reproducción que está en los podcasts. Toda esta serie. Para que podáis entender un poquito a las personas y las situaciones. Bueno, pues nos quedamos en la época donde yo ya estaba en la Academia de Peluquería. ¿Recordáis que mi madre estaba trabajando para pagarme la Academia de Peluquería? Me he hecho en cara siempre. Bueno, quiero decir que la Academia de Peluquería para mí fue un cambio espectacular. Porque me daba la posibilidad de hacer algo que realmente me gustaba. Como dije, me enseñó muchísimo mi profesor y conocí a gente nueva. Aunque no por eso yo seguía teniendo amistad con Paco. Yo seguía saliendo con él. De hecho yo, Paco se convirtió en mi hermano mayor. Que es como ya siempre lo puse en el diario con mi hermano. Yo recuerdo que iba con él. Siempre me acompañaba en todas mis locuras. Cuando no había redes sociales ni nada de esto. Como he dicho que yo era una gran amante de los animales. Yo tenía como una libreta donde apuntaba la gente y me decía. Ay, yo pues yo quiero un perrito, no sé qué. Digo, ay, tú quieres un perrito, pues déjame tu teléfono. Pero que lo quieres, macho o hembra. Que lo quieres así, que lo quieres asado. Yo tenía una libreta con los teléfonos y de la gente que quería un perro y de las características que lo quería. Y a su vez, yo cuando me enteraba que alguna perra estaba preñada o me enteraba de algo, pues le decía. Ay, mira, pues yo sé de quién lo puede querer. O sea, era como un enlace, ¿no? Era, imaginaros como una página web de hoy en día de que quieren perros y ya está. Claro, pues eso era lo que yo tenía, mi libretita. Pero las cosas que yo hacía y las que Paco me acompañaba, por ejemplo, era que me dijeron que una vez en la cuesta de Colecox, era una cuesta que había que ir yendo para la fábrica o para la fábrica del Colecox. Sí, para la fábrica del Colecox, que había que subir una cuesta y decían que la gente tiraba las bolsitas con los perros ahí. Estoy hablando de otros años, ¿eh? Y yo me iba con Paco, con una mochila, con unos biberones de leche caliente, a ver si nos encontrábamos a los perritos tirados. Y entonces recogerlos y con la lista que yo tenía buscarle dueño. Pues sí, él se levantaba conmigo temprano e iba a hacer esas cosas. Bueno, pues ya me conocían a mí en el barrio por hacer eso. Y en el año 2008 íbamos a los campos, porque allí donde está el campo de fútbol ahora en Córdoba, toquillo de la campo. Pero allí, mira, un pastor Verudas que iban a matar, pues le encontré un dueño, que ese fue un noviete mío, que después me dejó Rafa, ¿me acuerdo yo? Rafa el gitano. Le decíamos Rafa el gitano porque se llamaba Rafa y porque era gitano. Y en aquella época, pues lo poníamos así de fácil. Era un pastor Verga precioso. Y yo estaba saliendo con este niño, pero este niño se fue a Mallorca, a la temporada de verano, se iba a trabajar allí de camarero. Y él estaba allí guardándome la cara, tú ya sabes, sí, tú ya sabes. Bueno, pues como a mí me veían con Paco para lo de los perros, de hecho, es que yo fui a su casa, porque una vez la perra se puso mala, y yo fui con Paco, claro, las familias de otras mentalidades, pues me dijo, me dijo, bueno, no pasa nada, pasé el disgustillo del día, tú ya sabes. Tengo una anécdota de una noche de esas, y es que, no sé si tiraron el perro, o era también de las fincas esas, era un perrito tipo bodeguero más chiquitito, se llamaba Charlie. Bueno, le puse yo de nombre Charlie, porque ya todo le ponía nombre. Y el caso es que la persona que yo tenía para dárselo, se la quedaba al día siguiente, con lo cual tenía que dormir esa noche en mi casa. Y mi madre decía que no. Que en el piso no pasaba una noche un perro. No, porque después yo ya sé lo que pasa, vamos a ver, ni que yo fuera, vamos. Que yo ya sé lo que pasa, mamá, que ella tiene dueño, pero es que, pues consintió echarme de casa. Yo ya te digo, yo tenía 16 años, podía tener. Y me acuerdo que me fui a la casa de Paco, y estaba allí su madre, y su madre decía, pero yo, ¿cómo tu madre te puede dejar en la calle por esto? Bueno, pues esa noche al final, la madre de Paco tampoco quería el perro en casa, ¿eh? Pero a fin de cuentas no era su problema. Yo creo que esa noche de un niño Paco en el coche con el perrito. O no sé si los dos, bueno, el caso que así fue, que ella le daba igual que yo estuviera afuera, contate que tenía que ser lo que ella decía, vamos. Que de hecho el perro ese después ya se lo quedó la persona, yo no sé si era la persona que era la vecina de Paco, que fue la que se lo quedó, y era que no estaba porque trabajaba de noche, algo así fue. Pero para que veáis hasta qué punto, que claro, la gente alrededor era la que se extrañaba. A mí no me extrañaba, y su madre sí me dijo, pero ¿cómo puedo hacer esto? Y digo, ¿por qué ella es así? Pero bueno, en aquella época ya, como os digo, ya también entraban chicas a casa, bueno, amigas y amigos. De hecho, no es como yo, por ejemplo, que aquí cuando vienen los amigos de mi hijo, puedo saludarlos porque los conozco a todos desde niños. No, ella es que se metía en la reunión. De hecho, incluso algunos padres de estas amigas decían, pero bueno, ¿qué hacéis que estáis tanto en la casa de Isabel? Pues le decían, ¿qué es lo que...? Y venían a hablar con mi madre y decían, no, si aquí están tranquilas y tal. Y ella pues le daba consejos, yo qué sé, pero ella estaba metida, o sea, mis amigas eran como su amiga, dijéramos. Y esto es que quiero que vaya quedando claro, porque para que veáis después cómo se iba desarrollando el tema. Yo seguía saliendo con mis amigas del barrio, pues las mellizas, en aquella época estaba Antonio Luis Rubio, que era el que me tenía loca, que era su hermano. Y en la Academia de Peluquería, pues tenía otros amigos. De hecho, ahí conocía a una compañera ya en el segundo curso, porque de la Academia tengo amigos que a día de hoy los conservo, vosotros me oí hablar de Ana Mérida, que viene aquí los veranos, Manolo Aranda, que lo tengo siempre en mi corazón, él está en Madrid, pero yo mañana levanto el teléfono y sé que lo tengo. Son esos amigos que los tiene siempre, que no hace falta estar ahí todos los días, ¿sabes? Y ellos me tienen a mí, por supuesto que sí. Pues conocí ya en el segundo curso, conocí a una chica que se llamaba Lola. Y esta chica tenía familias en Villarrubia, en El Mocho, en toda esa parte así, yo no me acuerdo cómo se llamaba los pueblos estos de aquí de Villarrubia, cerquita de Córdoba, a media hora de Córdoba. Y tenía su abuela allí. Y nosotros pues nos llevamos los fines de semana y empecé ahí a una discoteca que se llamaba la discoteca Togol. ¡Oh! Aquello era otro mundo para mí. Nosotras llegábamos allí, que llegábamos de la capital, que es lo que yo digo, llegábamos como a las nueve bajitas, y eso era otro mundo. ¡Ay, qué ilusión! Yo tenía una ilusión siempre los domingos por ir a la Togol. Allí conocí a unos primos míos, a Rafa, a Miguel, a Ori, que los conocí por el apellido, porque claro, el apellido Muret no es muy común. Y ellos, me acuerdo que ellos tenían vaqueritas, bueno, pues ya los veía el fin de semana muchas veces, incluso mi primo, el Rafa, que era con el que tenía yo más amistad y eso, me traía a mi casa, sí se quedaba dormida a lo mejor Lola, o me decía, no, yo te llevo y tal. Hubo una época, ese año, tuve mucho contacto con estos primos míos, que eran por parte de otro, porque yo he hablado de mi abuela, de mi tía abuela, y estos son por parte de otro hermano que tenían, de mi tío Tomás, pero es que ya no entré en esa rama, porque eran más lejos, eran los tres hermanos únicos. Bueno, pues fue una época muy chula para mí, llegar el fin de semana y a la Togol era lo más. ¿Y qué pasa cuando para mí algo es lo más? Que ahí era donde iba ella. Me acuerdo un día y no me acordaba, es que lo tenía escrito en el diario y me acordaba. Me dijo Paco que íbamos a ir al rally de Sierra Morena, a ver los coches de rally y tal. Total, que yo me levanté, nos levantamos a las siete de la mañana, nos fuimos a ver el rally, luego volví a casa, pues para la hora del mediodía, para la hora de comer. Y me dijo mi madre, pues que sepas que hoy no vas a Villarrubia con tu amiga. Digo, ¿por qué? Porque no me parece bien ni normal que te hayas levantado a esa hora de la mañana para ir a ver un rally, no sé qué. Pero si iba con Paco, pero si... Bueno, pues a ella se le antojó que yo no iba a la Togol, porque era donde más me dolía. Y yo sabía que ella lo que quería es que yo me quedara en casa viendo películas con ella, porque ella ya en esa época, yo ya creo que ya había el VHS que era cuando era película, película, ella se tiraba hasta las tantas de la mañana viendo películas. Y yo cogía a las seis y media de la tarde, que era la hora que había quedado con mi amiga para irme, porque nosotros no íbamos a la discoteca a irse a las seis y media de la tarde, llegábamos allí a las siete, que abría la discoteca, y a las once nos recogía el padre y ya nos veníamos. Bueno, pues yo me tiré desde las seis y media de la tarde hasta las once de la noche sentar en un coche sola, apoyar así en un coche, en la ventana. O sea, que mi madre me veía por la ventana. Y eso hice porque sabía que era lo que más me dolía. Digo, pues yo no voy a estar ahí, pero tampoco voy a estar contigo. A través de Lola conocí yo también a una familia alemana. Bueno, era alemana. Eran de aquí, pero se habían trasladado a Alemania. Y ahí estuve yo con un chico, y no es por el chico, porque lo que tuve con el chico fue la tontería. Si es que en esta época lo que tienen es una tontería. Los cuatro besos y ya está. Pero luego sí trabajé con su hermana en la peluquería, pero eso es más adelante. Yo estuve en la academia, me gradué de la academia, y me salió el primer trabajo, que el primer trabajo que me salió era, hombre, bastante lejos de mi casa. Y era como una franquicia, no me acuerdo cómo se llamaba. Mira, era este tipo de franquicias que te venden perfumes, que te venden colonias y esas cosas. Y luego tienen la peluquería aparte. Era una cosa rara. Y el sueldo muy bajo. Una cosa extraña, pero a mí yo lo cogí, porque claro, era recién salida de la academia, entré ahí a trabajar. Éramos un equipo de tres personas. Estaba Lorenzo, que era compañero mío también. Que por cierto, Lorenzo estaba de jefe mío cuando Lorenzo era más chico que yo. Más chico que yo, quiero decir, en cuestión de peluquería. O sea que, él tenía menos graduación que yo, dijéramos. Y luego una señora mayor. Bueno, una señora mayor, que a lo mejor tenía 35 años y yo la veo mayor ahora. ¿Ahora qué ha dicho señora mayor? Bueno, pues el caso, como he dicho, que estaba bastante lejos, me compré un bespino. O sea, yo quería comprarme un bespino. Y mi madre me dijo, vale, te compras el bespino. ¿Recordás a todo esto? Mi madre tenía la pensión de vida edad y aparte tenía yo la pensión de orfandad que le daban a ella. Ella cobraba las dos pensiones pequeñas, pero dos. Y me dijo, si quieres comprarte la moto, ella vino, pidió un préstamo conmigo, pero, dice, las letras las tienes que pagar tú, pero no del sueldo. El sueldo me lo tienes que dar a mí. Y luego, tú tienes que trabajar los fines de semana para pagar la letra de la moto. Y yo, vale, pues ya está. Y así lo hice. Yo me puse a trabajar en esta peluquería, yo le daba el dinero a mi madre, me compré la moto, un bespino negro, me saqué mi permiso, y después, los fines de semana, era a cortar el pelo a niños, a todos los del barrio. Claro, con el bespino me podía mover más, a ponerme a echar para arriba, para abajo, hasta que yo me sacaba, no me acuerdo lo que era la letra, pero, hombre, en aquella época era, yo me acuerdo, es que me acuerdo perfectamente que es que lo tenía escrito en pizarra. Yo tenía un armario empotrado de estos normales de madera, y con una tiza, ahí la letra, menos, no sé cuánto, y ponía, no sé qué corte de pelo, pum, menos cinco euros, o menos cinco euros, de lo que fuera en aquella época que empecé, menos esto, menos lo otro, hasta que conseguía tener dinero. Y después, de ahí, mi tío Rafael habló, porque él era cliente suya, la mujer de Hola París, de la peluquería, que era ya una peluquería de alto standing, habló con ella, hice una prueba en Hola París y entré en Hola París a trabajar. Entré en Hola París por gracias a la base que tenía de la academia de peluquería donde había estado, porque todo lo que me había enseñado el profesor aquel, todo lo que me había enseñado en rectitud, me fue muy bien en Hola París. En Hola París lo mismo que siempre, pasando más hambre que si te viajas siempre, esperando que me dieran una propina para la hora del bocadillo cuando iban a por los bocadillos. Y además, yo me acuerdo que en aquella época esto teníamos un horario que era hasta las 7 y teníamos una hora para comer. Entonces, mira, yo creo que desde entonces le tengo yo tanto fobia a la... a los insectos estos que son que van por el suelo grande. Y era porque, mira, nosotros había el salón de peluquería precioso, dos plantas, lo teníamos que limpiar. Allí cuando no había clientas tenías que estar limpiando, sacando brillo a rodillas porque donde se ponían los pies era de como de espejo. Todo, todo tenía que estar perfecto. Si no teníamos que limpiar las cabinas de belleza, todo. Cuando no teníamos que ir a un almacén grande que estaba afuera, cuando no te tenías que ocupar de los hijos de los clientes, por eso digo yo que conozco cuando he dicho a ese niño lo he tenido yo en brazos. A Julio, al del Benítez, al hijo de Benítez, digo ese niño lo he tenido en brazos cuando nació porque la otra niña, la Martina, yo le caía muy bien y cada vez que venía la Martina, la niña, me decía yo quiero ir con Alicia a comprar chuches. Tenía que llevarla a comprar chuches. Esto hombre que a mí me encantaba, me salió un rato de ahí y estaba con ella para arriba y para abajo y después cuando estaba, cuando tuvo el niño nos lo enseñó y yo lo cogí en brazos que lo he nombrado alguna vez que fue por esas circunstancias porque yo lo conocía porque era clienta de la peluquería. Y allí me enteré yo de muchas movidas que después cuando salió lo del hijo del cordobés que yo decía pero si es que yo lo sé, yo lo sé porque yo estaba ahí en aquella época y sabía todo lo que se hablaba y sabía todo lo que se cosía y de siempre se ha sabido que era su hijo pero por su mujer, por su hermano y por todo el mundo se sabía. Lo que pasa que no sé por qué fue la cosa así. Para que veáis que yo cuando he hablado todo tiene un porqué. pues lo que os estaba diciendo del sitio que había, había un sitio que era donde nos cambiábamos que era como un pasillo estrecho con unos techos bajos, muy estrechos. Ahí había unos cordeles y en esos cordeles tendríamos la ropa, las toallas húmedas. Las toallas húmedas, por ejemplo, las que no necesitaban lavarse, las que se habían puesto un momento en el cuello, las toallas húmedas. Se colgaban ahí en esa habitación y eso estaba cerrado y eso tenía mucha humedad. Y nosotros teníamos que comer al fondo, había una mesita y ahí era donde comíamos. Yo no quería comer ají ni para atrás. Yo si me llevaba un bucata o algo, me lo comía, prefería irme a los jardines que había los jardines de la Mercedes, me parece que iba y me prefería comérmelo en los jardines. Tú entrabas ahí nada más a ponerte los suecos y ya te podía salir una del suecos. Mira, yo le tenía pánico. Tú hacías así a recoger las toallas y se te caían encima. ¡Ay! Yo tenía pánico a ese almacén, que era un almacén chiquitillo. ¡Ay! Yo le tenía pánico. Bueno, pues ahí conocí una chica, salí también con una chica que está... No, me la llevaba yo en la moto porque ahí hice... Claro, hacer amistades y sobre todo había una soltera que me iba con ella y un día en un bar conocí a un muchacho que se llamaba Diego. Era militar y... y estaba haciendo la media aquí. Y fue un... Pues un noviete. Ese sí fue un noviete. Duró lo que duró el reemplazo aquí, vamos, lo que le duró el servicio militar. Pero la verdad es que con ese muchacho, como yo lo veía afuera, como no entraba a casa, como no eso, fue una relación bastante normal. Es mucho que lo miras y tal, fíjate tú, por parte de padre, creo. Después, una vez fui yo a Sevilla, hoy me trataron fatal las hermanas, la familia me trató estupendamente, luego me enteré yo de la movida. Me voy a Sevilla. Yo no sé si fue... Bueno, con él maravilloso, con él me lo pasé de escándalo, de verdad, me enseñó todo Sevilla, yo me reía mucho con él y tal. Fui a su casa, su madre agradecida de que todo el tiempo que había estado aquí su hijo, haciéndole a mí, porque yo creo que fue a Sevilla ya una vez que él había terminado el servicio militar. Que su madre, muy agradecida de que su hijo había estado bien, que él se sentía más cómodo porque tenía aquí una persona para cualquier cosa y tal. Pero, las hermanas, tenía dos hermanas, yo iba vestida, ya sabéis lo mío, yo seguía teniendo 17, 16, 17 años. Y yo recuerdo perfectamente lo que llevaba. Llevaba un vestido, que era un vestido así entallado con un cinturón unos bolsillos laterales, aquí tenía como un volantito y un zapato de tacón más tipo cerradito, muy lo que se llevaba, pero el vestido, claro, era un vestido de los que me traían mis tíos, que os he dicho muchas veces, pues, de estos que para una niña de mi edad y lo primero que me dice la hermana, pero tú cuántos años tienes? Y yo creo que le dije, pues 17, y dice, pues si parece que tiene, veintitantos, no sé qué, claro, lleva con vaqueros, tal, y yo me di cuenta de que había una hostilidad y luego me enteré de la hostilidad, me enteré con el tiempo porque ya me habló él, no después de, después de esa visita creo que me llamó o que vino. Resulta de que él tenía una novia de toda la vida justo debajo justo debajo de su piso y era vecina, la conocía la hermana y la conocían toda la familia y rompieron justo antes de que empezara el servicio militar. Claro, cuando él ya volvió del servicio militar, las hermanas a mí no me miraban bien por eso y él ya me lo explicó dice es que que bueno, que había retomada la relación. Mira Mari que estuvo aquí entretenido y ya está, de todas maneras para lo que hacíamos pero bueno, eso ya te digo es que quiero hacer referencia a esa relación porque para mí la primera relación así ya más seria y donde pasó algo que a día de hoy todavía me atormenta en la mente porque es que mi madre pegó a esta persona y lo he tenido siempre que me ha atormentado de hecho si sabéis en los blogs hace dos años en Córdoba fui a buscarlo y a pedir disculpas en aquella época pues ya Paco Paco se casó Paco se casó jovencísimo yo fui a la boda y todo tengo mi hermano y tal pero aunque iba y venía porque él se casó y se fue y lo trasladaron a Bilbao creo no sé en el País Bajo estaba ya no era el tenerlo siempre todos los días para contarle las cosas ¿sabes? y aquí en esta en esta relación con este chico saltaron tantas tantas cosas que no entendí en aquel entonces y a día de hoy entiendo que a ver vosotros lo que pensáis pero claro esa relación tiene muchos matices así que nosotros vamos a dejar para el próximo capítulo familias muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí muchísimas gracias a todos los que estáis siguiendo la serie si ha llegado nuevo como siempre ahora en la pantalla final te la dejo la lista de reproducción completa y os mando mil besotes por aquí os dejo la lista de reproducción completa de toda la historia y el último de mis vídeos en la actualidad por si os lo perdiste chao chao y corta chau chau